buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana, buen día Víctor Hugo, cómo va? murió Bonadio, murió Bonadio, sí señor, el juez que tuvo mayor cantidad de acusaciones e intentaron llevarlo a juicio político en la historia de la justicia argentina, murió un hombre ligado a la muerte de Timberman, ligado a como custodió al fino palacio por el encubrimiento del atentado Lamia, murió el padre de la causa Cuadernos, murió un hombre de la servilleta de Corach, un viejo militante de guardia de hierro que siguió una especie de confrontación setentista hasta que murió con cualquiera de sus adversarios políticos, qué día tenemos eh? un día de mucho calor, hay una máxima hoy de 36 y después dicen paraguas de miércoles a sábado pero con temperaturas muy altas todavía 33 34 30 la noticia del día es que murió Bonadio y nosotros les vamos a entregar por hoy el respeto ante la muerte cuando se muere se genera inmediatamente en uno una reacción respetuosa si se quiere y empieza desde mañana a juzgarlo la historia jurídica a Bonadio hoy no tengo voluntad salvo esta reseña que con su notable memoria hizo Gustavo Campana no se me ocurre nada más decir porque naturalmente la opinión es muy negativa y hoy podemos abstenernos de eso y simplemente dejar la noticia de que murió Claudio Bonadio a los 64 años algo que estaba anunciado que podía ocurrir en en estas semanas porque todos los rumores coincidían en que estaba muy mal de salud Cintia García buen día buen día Víctor Hugo datos de Bonadio murió a las 6 y 20 de la mañana se conocía su enfermedad y va a quedar en el recuerdo como el hombre que encabezó el laufer contra Cristina Fernández de Kirchner se dice laufer definitivamente laufer el uso del sistema judicial se ha tergiversado totalmente no es parte del entramado político después de este audio preparame uno de Evo si no encontrás de apuro hay instancias superiores donde esto no ocurre la voz de Amado Vudú del que ahora seguramente uno puede esperar una mañana muy aliviada cada día se sabe más de la locura que se ha cometido judicialmente con Amado Vudú de lo que ha sido víctima pero sobre todo Gustavo Campana me asombra el nivel de locura la demencia atroz que de Macri para abajo y para arriba porque también están los medios de comunicación particularmente Clarín y La Nación han hecho con este país pobre país de qué manera lo han arrumbado de qué forma lo han envilecido cuánto han dañado a la propia república lo que ahora se sabe sobre el hotel que el gobierno de Macri con garabano a la cabeza con el tema de la protección de testigos de la que tanto tiene que ver por otra parte en su uso justamente este hombre que murió hoy cuánto han hecho contra la justicia esto de Amado Vudú es absolutamente descomunal me cuesta aceptar que el día de hoy es igual al de ayer y que las cosas siguen con aquello del tango el mundo sigue andando porque algo fuerte tendría que ocurrir dinero del Estado Nacional para comprar una mentira y poder fabricar por un millón y medio de pesos un preso político programa de protección de testigos para proteger un testimonio mentiroso una realidad paralela un relato ficcional para proscribir a la oposición que es el sueño eterno de la derecha ahora han tenido un hombre en la cárcel durante mucho tiempo dos veces lo han humillado de la peor manera lo llevaron a la manera Clarín a la manera Macri preso como nunca nunca vi a nadie más preso que Vudú cada preso sabe y yo cada uno tiene su propia historia pero la de Vudú en la medida en que vamos sabiendo todo lo que vamos sabiendo como si nos hiciera falta porque siempre pensamos esto respecto a la forma en que lo encarcelaron a Vudú ha sido la peor manera de llevarse a una persona presa lo metieron preso mil veces a Vudú con la forma en la que lo hicieron porque esa es una de las mayores humillaciones que trataron de inferírsele a una persona cuando he ido a Ezeiza por otros motivos y me he encontrado con Vudú me dan ganas de darle un abrazo de pedirle disculpas como ciudadano como persona que también tiene que saberlo él ha padecido tanta injusticia bueno ahora que sabemos todo esto también nos visita como habitualmente ocurre cuando hablamos de este gobierno y de este poder real de la Argentina una inmensa indignación mataron a la justicia y de esa manera mataron al sistema democrático son incompatibles con la república y no tienen otra forma de gobernar son un exacto laboratorio donde todo opositor es un hombre destinado a la cárcel y al silencio no tienen otra forma de caminar por el gobierno el acuerdo para que Van der Breer colaborara con el caso Chicone Víctor Hugo colaborara digamos entre comillas ahora con esta revelación data de noviembre de 2017 fue de los primeros que se conocieron tiempo después de la polémica aprobación de la ley de la arrepentidura del gobierno de Cambiemos que ya había recibido muchísimos reproches jurídicos acá un dato de conocimiento de algunos ex funcionarios kirchneristas procesados muchos de ellos dormían vestidos para que no los detuvieran en el caso de que así ocurriera como lo habían detenido Amado Vudú en pijama de una manera vejatoria de sus derechos esa es la situación y el dato me parece de la calificación presos políticos habla de que estos descubrimientos son luego de que se va el gobierno de Mauricio Macri durante el gobierno de Mauricio Macri no hubiera podido accederse a esta revelación lo que los mató me parece es lo que ocurrió en 2017 cuando ellos se crecieron que iban a seguir en el poder muchos años y que por lo tanto nada de esto se iba a saber Gustavo hubo una borrachera de impunidad basado en que se creían eternos y después de las elecciones de 2017 pisaron el acelerador y fueron mucho más veloces mucho más rápidos y furiosos que en 2016 pero lo hicieron con un concepto de eternidad absurdo totalmente antidemocrático convencidos que podían destruir a la oposición y con un olfato rabanchista con mucho olor a 55 avanzaron buscando la destrucción del enemigo la abogada Graciela Peñafort que representa a Amado Vudú por supuesto va a presentar una denuncia penal en la defensa de Vudú durante el juicio del caso Chicone Peñafort se cansó de pedir y conocer el acuerdo que había con Valdelbrelli nunca pudo acceder como defensora en defensa de Amado Vudú a esa información y el gobierno analiza una posible vuelta atrás y reforma de la agencia de protección de testigos e imputados que dejó el matrismo y cuyo consejo está intacto ya basta vamos a volver a lo de Vudú vamos a hablar de que Kicillof extendió otra vez el plazo para que los bonistas respondan si aceptan el reperfilamiento y esto será hasta el mediodía de hoy tenemos mil temas como siempre en nuestra mesa periodística hay cosas muy importantes y otras no tantas pero basta basta de Vudú preso basta de Milagros a la presa basta de todos los presos políticos cada día se sabe algo que es una ignominia para la vida de la propia república ¿dónde está la Corte Suprema interesándose por este tema? a ver, a ver, a ver ¿cómo es esto? que compraron un hotel para dárselo o le dieron la plata para que se comprara un hotel a un testigo que mandó presa a una persona o que ayudó a mandar preso a un ex vicepresidente de la república y que esto es político permítanme ¿dónde está Rossetti diciéndolo? permítanme Maqueda ¿vos escuchaste lo que está pasando con Milagros Sala? Jaiton de Nolasco ¿a vos te parece que podemos morirnos porque ya somos personas grandes permitiendo lo que está sucediendo con Vudú? bueno, basta de todo esto basta por favor basta al mediodía de hoy al caer el día de hoy búsquense un plazo bien breve para terminar con esta ignominia de la república tenemos que imaginarnos ya lo hicimos en más de una oportunidad a qué estaban dispuestos si ganaban las elecciones de 2019 porque por supuesto ahí sí ahí venían por todos por todos absolutamente por todos quiero decirles que continuaremos con todos estos temas pero será después de escuchar en vivo en instantes a este señor como organizaron con cualquier pretexto con cualquiera mentira algunos medios de comunicación llenas sociales para confundir y para engañar al pueblo boliviano ahora la gente engañada se da cuenta cómo se vive con la derecha golpista o una dictadura sermanas y hermanos no importa estamos convencidos que vamos a continuar con esta gran lucha democrática el 20 de octubre ganamos las elecciones en la primera vuelta 22 de enero debemos estar jurando Evo Álvaro de presidente a vicepresidente con nueva asamblea con la nueva asamblea de la iniciativa plurinacional desde México hemos visto grandes concentraciones argentinas muchas gracias hermanas y hermanos muchas gracias hermanas y hermanos argentinas bolivianos manifestándose rechazando defendiendo la bifada defendiendo la pollera defendiendo lo humilde carina pero todos 5 8 8 10 12 13 14 15 15 15 16